Agradecido a Dios por la gracia. No hay un celo entre los peloteros, porque todos los peloteros son fanáticos tuyos. El de Freddy Freeman, el de Freddy Freeman, ahora vemos al de Francisco Mejía también. Me dijo que tiene toda tu chaqueta. Sí, como te dije, simplemente agradecido con Dios por la gracia y la oportunidad que nos da de poder jugar este juego de tan por esta manera. Y nada, seguir parando. ¿Qué mensaje tú le mandas a esa fanaticada que tú sabes que son vueltas a la boca contigo y que siempre te apoyan, no importa dónde tú estés? Gracias, gracias por el apoyo y que nada, estamos aquí por ello y que seguimos dando el 100% cada día. ¿Deberíamos jugar con la misma intensidad que lo hacen en Estados Unidos como acá en República Dominicana también? Bueno, yo pienso que ya se ha visto como yo jugué estos poquitos, pero claro que sí, pienso que es algo que ni se debe de mencionar. Cada vez que el pelotero cruza la raya blanca, ella da su 100%. ¿Qué motivo siempre tienes para venir a jugar y apoyar a las estrellas orientales? Este, jugar en mi país, jugar en mi país es lo que me representa, lo que es parte de la gran mayoría que soy como pelotero. Y es una liga que me hizo pelotero y pienso yo que siempre es fundamental para nosotros mantenerlo en el juego. ¿De las estrellas pasarán a la final, estaría teniendo ese permiso para jugar con ellos? Esa es la mentalidad, sí, pero vamos a ver, San Diego tiene la última palabra. Gracias.